Vamos a esperar a que se conecte la gente Bueno, no tengo mucho tiempo Nada más quiero hablar sobre mi trabajo y del señor Nery Pedraza No tengo mucho tiempo la verdad, lo que voy a hacer va a ser muy rápido Nada más aclarar rápido las cosas Y va lo siguiente Estoy un poco nerviosa, ¿sí? ¿por qué? Porque no sé cómo vayan a reaccionar Pero yo creo que no se me hace justo que un hombre hable mal de una mujer Cuando fue su pareja Más de seis años y lo apoyó en su trabajo todo este tiempo Y llevo más en la agrupación, más de yo creo unos ocho o nueve años Ok, entonces va rápido El señor dice, o sea, habló muy mal de mí Se expresó muy mal de mí Y el señor dice que yo soy una borracha Que yo soy un irresponsable Que yo no, ya yo falte mi trabajo Ok, para rápido La puntualidad, vamos con la puntualidad El señor Nery Pedraza Nos citaba a las dos de la tarde un suponer Y salíamos a las seis, siete de la noche Y a todos nos tenía ahí afuera Todos podían entrar a su casa, obvio Menos yo por ciertas razones De... Pues de que pues yo había llevado una relación con él mucho tiempo Y pues por obvias razones Por respeto a su mujer y todo Yo no podía entrar Y yo con su mujer pues me llevo muy... O sea, me llevo bien y todo, no hay problema Entonces yo me tenía que quedar en el camión O me tenía que quedar afuera esperando Mientras el señor O sea, se hacía... Se hacía... Hacía sus cosas, otras cosas Y pues... O sea, él todavía se metía a bañar Se metía a comer Y no se me hacía justo para mí Ok Esa es una Entonces, si yo acepto que me citaban a las dos de la tarde Y tenía yo media hora de tolerancia Bueno, todos Y yo sí luego llegaba a las tres de la tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo Porque yo ya sabía que iba a salir tardísimo de ahí Y yo me iba a quedar afuera esperando como mensa Ok No se me hacía justo Otra Todos toman en el grupo Todos toman en el grupo Ok A mí no se me hace justo que hayan hablado así mal de mí Cuando yo no fui mala persona ni grosera Mucha gente dijo Que yo según Era una mamona Que siempre con mis jetas Que quién sabe qué tanto Que yo soy así seria, señores Yo soy seria en mi trabajo Sí sonrío No todo el tiempo voy a estar O sea, enseñando los dientes Y no todo el tiempo voy a estar así en el escenario O sea, no O sea, no No se puede, ¿ok? Yo creo que yo no he sido grosera con el público Y yo, o sea, les doy las gracias a todo el público Por su apoyo Por mis seguidores O sea, de verdad se los agradezco Me encanta mi trabajo Me encantaba Pero no se me hizo Pero no se me hizo justo lo que hizo este señor Hablar mal de mí Cuando Pues yo siempre lo apoyé en todo En el evento Que no Llegué en este evento Este evento O sea, pongan atención Él me habló Él me citó Un día antes a las 10 de la noche Para llevar audio para el otro evento Para el otro día, perdón Que iba a haber evento Él me citó a las 10 de la noche O sea, un día antes del evento Entonces yo le dije Porque se iba a poner audio Yo no soy cargadora de audios ¿Ok? Entonces A lo que voy Fue de que él me cita un día antes del evento A las 10 de la noche Y yo le marqué Y le dije Oye, Nery ¿Puedo llegar al evento mañana yo? Se molestó Al fin de cuentas Me mandó la ubicación A las 2 de la mañana Ok Me dijo A las 2 de la tarde Ok Entonces No entendí Su reacción de él ¿Por qué? Porque Me manda la ubicación Y después Hace un video Hablando mal de mí Cuando O sea, cuando él ya me había citado Al otro día A las 2 de la tarde O sea Es ilógico Su reacción de él O sea, no se entiende O sea, manda la ubicación Y al otro Y hace un video Así más al rato En un rato Hace el video Hablando mal de mí Y pero Al otro día en el evento Me sito a las 2 de la tarde O sea, ¿cómo está eso? ¿Somos o no somos? Ok Entonces Pasa el otro día Me despiertan Porque me mandaron Mensajes y mensajes Pues oye, Liz Están hablando de ti Oye, Liz Que transmitieron en vivo Oye, Liz Ok Le mandó mensaje Yo alterada Y sí le dije Oye, qué poca madre tienes Disculpenme las palabras Pero yo sí le dije Qué poca madre O sea, ¿por qué hablas así? O sea, todavía no es el evento O sea, yo voy a llegar al evento Tú me diste permiso Ok O sea, me mandó audios Discutimos muy fuerte Me dijo de cosas Me amenazó Tengo todas las pruebas Me amenazó Ok Está muy bien Y él me dijo Él salió de sus labios Y todavía no eran Ni las 5 de la tarde Porque dijo en un En vivo apenas Que subió Que eran las 5 de la tarde Que yo no había llegado ¿Por qué no llegué, señores? Porque él A las Eran como las Iban a ser las 3 de la tarde 2 de la tarde No sé a qué horas Muy bien Aquí tengo los audios Voy a revisarlo en Whats Donde él me dice No te quiero ver aquí en el evento Él me corrió Y él me dijo No te quiero ver en el evento No subo los audios ¿Por qué? Porque son audios Un poquito fuertes Son un poquito fuertes De todo lo que Él me dice a mí Y no sé si sea justo Subirlos Entonces Donde él me amenaza A mí Entonces Él me corrió Él no quiso Que yo llegara al evento Y aparte No llegaron otros elementos Que según por qué Tuvieron un accidente No sé La verdad Pero él a mí Me corrió Él a mí me dijo Que no me quería ver En el evento Y no es cierto De que porque eran las 5 de la tarde Y yo no llegaba No Él me corrió Desde antes de la hora Que habíamos quedado ¿Ok? Entonces Nada más para aclarar Y para que no estén Para que la gente O sea Sepa Ay si me quieren creer Si no pues Ni modo O sea que lástima Yo no puedo hacer nada Yo no lo había hecho Yo no me había defendido ¿Por qué? Porque dije Yo no me voy a rebajar Pero pues Viendo la situación Y cómo habla Y cómo mucha gente me dice Oye Él dice que está mal O sea ¿Cómo están hablando de ti? Pues lo tengo que hacer ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar callada ¿Ok? Y menos Cuando me están hablando de mí Y menos Cuando quieren Hacerme quedar mal Ante la gente Yo no sé Cuál fue su motivo No sé Pero Las dos veces Que yo falté A los eventos Hubo dos ocasiones Porque nada más Fueron dos ocasiones Y fue porque Yo me puse mala En una Este Me puse mala En otra No pude llegar No di con el lugar No pude llegar Pero yo le abrí Entonces Fue en una Me puse muy mala Y subió De hecho Él subió La La foto Subió la foto De donde yo estaba En el doctor Y todo Y siempre dice Que porque Yo estaba tomada Y todo No es cierto ¿Ok? O sea No es cierto Nada más para aclarar Que el señor Es un mentiroso Un chismoso Y yo no necesito pagar Para que Para que me apoyen ¿Ok? Yo estoy sola Yo estoy solita Yo estoy solita Haciendo mi video Yo no necesito pagar Para que me apoyen O para que hablen mal de él Porque yo no estoy hablando mal de él Nada más estoy aclarando Las cosas como fueron De que yo no me salí Y yo no llegué a mi evento Porque yo no haya querido Sino que porque el señor No quiso que yo asistiera al evento ¿Ok? Nada más quería aclarar Un poquito Porque no tengo mucho tiempo Para aclararlo señores Señoras Y pues Muchas gracias Por su apoyo A todos Y pues Pues a ver ¿Qué pasa? ¿No? Ojalá podamos seguir En otras agrupaciones Y pues Para adelante El mundo no se va a acabar ¿Vale? Muchas gracias Por ver mi video Y pues Saludos y bendiciones Para todos De corazón Hasta luego ¡Gracias!